Gracias a las personas que se informan con nosotros a través de confidencial.com.ni y también a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube Confidencial NICA. Estamos con Marcelo Valle, embajador de Argentina en Nicaragua, desde julio de 2013 hasta febrero de 2019. Es también miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. Gracias por estar con nosotros, Marcelo. En la última resolución de la OEA sobre Nicaragua, que llamó a la liberación de los presos políticos, Argentina fue uno de los siete países que se abstuvo y eso le acarreó algunas críticas. ¿Puede cambiar la postura de Argentina de cara a la Asamblea General este 10 de noviembre? Recuerdo que cuando yo estaba ahí, la cuestión era no bilateralizar la cuestión con el gobierno de Ortega. Esto significaba hacer señalamientos sobre la preocupación que nos daba la crisis sociopolítica que se vivía en Nicaragua en un contexto multilateral. Esto significaba hacerlo en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, hacerlo también en el MERCOSUR, hacerlo en la OEA, en la Organización de Estados Americanos. Entonces, allí nos poníamos de acuerdo con otras instancias y otros países y hacíamos nuestros pronunciamientos. Eso se fue haciendo hasta que en el 2020, ya no estaba, el nuevo embajador, Capitanich, tuvo una búsqueda de encuentro junto con otros delegados de otros países del MERCOSUR, a ver si se podía empezar a tener un relacionamiento comercial nuevamente. Eso no dio resultado y la situación se fue complicando y terminó con el retiro del embajador argentino de Managua. Mientras tanto, en el ámbito de las declaraciones, justamente el 22 de junio del 2021, le presenta al gobierno una carta al gobierno de Nicaragua manifestándole la preocupación por la detención de figuras políticas y que no haya implementado reformas electorales y preocupado por las leyes que restringían la participación política, la falta de libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación. O sea, hubo una manifestación no sumándose a una resolución, pero sí en forma de carta. ¿Cuál sería el vértice de esta posición, el sustrato de esta posición? Es que el gobierno entiende que entrar en un tema eleccionario, en un tema de procesos electorales, es entrar en la injerencia de los asuntos internos del gobierno. Por eso no firmó las declaraciones en Naciones Unidas que exigían elecciones libres en Nicaragua. Entonces, desde ese punto de vista, esa división que hizo, porque a su vez sí se sumaba a las declaraciones sobre la protección de los derechos humanos. Entonces, esa cirugía que hizo entre proteger los derechos humanos, manifestarse en términos de declaraciones de derechos humanos, y por otro lado, no hacer comentarios por entender que es injerencismo sobre los asuntos eleccionarios institucionales de la democracia, era esa actitud, que para mí es una actitud de una situación de cornisa, porque no se puede decidir la democracia de los derechos humanos y los derechos humanos de la democracia. Son elementos que se complementan unos a otros. Pero el gobierno quiso hacer esa distinción. Yo no sé, allí, estoy pensando ahora en la CELAC, el 18 de septiembre del 2021, cuando el gobierno de Nicaragua manifestó que no respaldaría la candidatura argentina a la presidencia de la CELAC, debido a que el gobierno argentino, según el gobierno nicaragüense, se convirtió en un instrumento del imperialismo norteamericano. Entonces, allí ya vemos que hay un tire y afloje, una tensión entre dos gobiernos que se está manifestando y yo creo que va a seguir. ¿Cómo se explica esa ambigüedad por parte de la administración de Fernández? Lo que usted señala, ¿no? De hablar de derechos humanos, pero luego citar el principio de no injerencia. La protección de los derechos humanos es un objetivo estratégico de la política argentina, no solamente en el plano exterior, sino en el plano interior, luego de lo vivido internamente en la Argentina. O sea, es constitutivo de nuestra identidad como argentinos y ese es un valor inalterable. La cuestión de la institucionalidad democrática lo entienden como una cuestión interna de un Estado y que hay países que son más democráticos que otros. Estas dinastías, estos caudillismos dinásticos que han ido pasando de familia en familia es un elemento constitutivo de una forma de haber sido gobernado en Nicaragua. No quiero decir con esto que por eso la Argentina pone a empaño frío la cuestión de la institucionalidad democrática. Este gobierno. Pero al mismo tiempo que hace eso, retira al embajador. Entonces, está jugando de alguna manera en forma contradictoria desde el punto de vista... Eso es un pensamiento personal, ¿no? Hay una contradicción allí. Que no sé si le sirve. El comunicado que usted ya mencionaba es un comunicado conjunto que se publicó en junio por parte de Argentina y por parte de México. Existe un alineamiento entre ambos países en cuanto al manejo de la situación de Nicaragua. No sé, pero sí hay un diálogo, una conversación previa en las decisiones que se toman porque inclusive ambos embajadores han sido retirados y al mismo tiempo esa resolución fue una carta que se le mandó. No fue una resolución, fue una carta dirigida al gobierno de Nicaragua. Usted dice que esa posición contradictoria no le sirve a Argentina. Entonces, ¿qué se puede esperar del gobierno del presidente Fernández ante esta consumación de las elecciones en Nicaragua? Ya Costa Rica, Chile, Estados Unidos, España, los 27 países de la Unión Europea dijeron, las declaramos ilegítimas, estas votaciones. Unos pueden, como hace Estados Unidos, como hace la Unión Europea, desconocer la legitimidad del gobierno nicaragüense. Otro sería, al contrario, aprobarlo, manifestarlo contundentemente el triunfo eleccional y felicitar al mandatario. Y la otra sería el silencio. El silencio, el proceso que se lleve en forma silenciosa hasta que asuma y cuando asume mandar o no mandar a un delegado argentino a la ceremonia de admisión, mandar simplemente una carta. Esto lo hizo inclusive Cristina Kirchner en una elección nacional anterior. No mandó a nadie, no envió a nadie, a ningún delegado. Y también se puede enviar una carta a acknowledging, tomando nota que asumía o que asume Ortega y haciéndole señalamientos de tal o cual cuestión que llevaría a un mejor entendimiento acerca del proceso interno nicaragüense. Don Marcelo, hemos visto también otros antecedentes de cómo el gobierno de Fernández ha abordado el caso de Nicaragua. Por ejemplo, un acercamiento con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en junio y luego el presidente de Francia Emmanuel Macron dijo que habían también conversado con el presidente Fernández sobre las situaciones de Venezuela y Nicaragua. ¿Cree usted que hay algún intento de mediación o de propuesta para la resolución del conflicto de Nicaragua del cual Argentina podría estar siendo parte? No lo descartaría. Entiendo de que somos dialoguistas en ese el gobierno es dialoguista Fernández es una persona que tiende al diálogo en términos de resolver las situaciones debe estar evaluándose en qué medida favorece aislar más a Nicaragua de lo aislado que está y si las medidas son conducentes a mejorar la situación o empeoran la situación. No olvidemos de que Ortega es una persona que ha estado presa y que no se mueve del Carmen entiendo de que la actitud del presidente Ortega es más bien de aislarse o sea no es de vincularse es de aislarse y puede llevar a decir me aíslo la situación me va a aislar cada vez más y se va a aislar él mismo cada vez más porque forma parte constitutiva de su forma de ser allí hay una idiosincrasia que me parece que juega en contra del no aislamiento de Nicaragua esto es una apreciación muy personal pero entendiendo el tema del aislamiento como una cuestión que yo creo que debe estar siendo analizada por los gobiernos es hasta qué punto aislar más a Nicaragua va a beneficiar al proceso que tiene que de algún lugar desarrollarse que va a ser el diálogo diálogo sin condiciones diálogos que no tengan la zanahoria de que libero o no libero a un detenido sino que sea un diálogo fructífero fundacional porque acá se necesita que de un lado y del otro llegue a un entendimiento para poder avanzar de algún lugar tienen que lograr las partes entrar en un proceso de diálogo y esto es lo que hay que buscar ¿Por qué cree usted que Argentina se distancia de esos compromisos con los derechos humanos que usted ya mencionaba? ¿Existe, cree usted lo que algunos califican como ceguera ideológica como una especie de lealtad a Ortega por presentarse como socialista de izquierda como la figura de la revolución sandinista? No, no creo no creo no creo en esa ideología abordamiento ideológico no, no creo que sea por ahí no va por ahí ¿Paga Fernández algún costo político por esta postura dentro o fuera de Argentina? Acá siempre está la oposición que va a estar cuestionándole todas las medidas del gobierno que hacen o sea acá tenemos un ejercicio muy argentino de discutirse mutuamente todo no para la calle de tener críticas hacia el gobierno y desde el gobierno no tener críticas a la oposición eso es constitutivo de nosotros los argentinos ahora desde el exterior que adopte una actitud de este tipo pero aparte estamos hablando no del tema de derechos humanos que la Argentina gobierno argentino de Fernández defiende y mantiene en Naciones Unidas en el alto comisionado de las Naciones Unidas mantiene una actitud de acusación de 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 condena por las violaciones de los derechos humanos los crímenes de lesa humanidad etcétera en eso no hay duda lo que estamos hablando es que no adopta lo mismo con respecto a la democracia a la institucionalidad democrática de Nicaragua son dos cosas diferentes pero no ve entonces el gobierno de Fernández que una cosa es parte de la otra como ya lo mencionaba usted claro eso entre entre mi opinión su y usted para mí es contradictorio no existe democracia sin derechos humanos y no hay no hay derechos humanos sin democracia usted es autor de un libro que se va a presentar pronto sobre Nicaragua se llama Nicaragua la democracia violada cuál es su conclusión desde su experiencia como diplomático en Nicaragua cree que hay una salida política esa salida política es con o sin Ortega y Murillo el libro es una es como poner los cinco años de mi vida en Nicaragua en manos de los demás o sea lo que hago es hablar justamente desde el principio sobre los jóvenes sobre los jóvenes que son los que pusieron la sangre que son las víctimas luego hablo de los otros actores que tuvieron injerencia pasiva o activa en el conflicto me refiero a la elite empresarial y me refiero al ejército luego desarrollo lo que sería la política exterior de Ortega para terminar hablando de los organismos internacionales y allí me gustaría particularizar de que una de las cuestiones que está pendiente y me parece útil remarcar es que veo una falta primero una lentitud de reacción por parte de los organismos y de algunos estados que podría haber acotado haber resuelto esta situación ¿Cómo ves la salida a la crisis actual? La veo muy difícil la veo muy difícil la veo complicada ¿por qué? no tanto por por el lado de los exilados la juventud de la mayor cantidad está del otro lado digamos el 70% de la población que no apoya a Ortega lo veo por el lado de Ortega porque Ortega tiene 75 años Ortega tiene solo un 10% a su favor que deben ser el grupo duro del FSL y a lo mejor le quedaría algo de 20% en base a los zancudos y algún arreglo que pueda hacer con alguna fuerza viva empresarial o lo que fue pero sigue siendo un 30% con eso no puede gobernar con eso va a ser muy difícil va a ser muy difícil para todos eso lo que fue que la gente no puede gobernar o lo que fue o lo que fue lo que fue Gracias.